¿Qué es el mercado de los servicios de turismo? En estos días se movilizan más de 13 mil agentes policiales, miles de socorristas de la Cruz Roja y centenares de miles de personas que se dirigen principalmente a las playas. ¿El turismo de Semana Santa es esencialmente nacional o también convoca a turistas extranjeros? Bueno, bajo nuestro punto de vista te podría decir que 80% del turismo es nacional, sobre todo en establecimientos turísticos muy comerciales. Te hablo también de destinos muy comerciales como San Juan del Sur o un hotel de tarifa promedio en San Juan del Sur. Cuando hablas con destinos que son mucho más arraigados al lujo, sí sentimos, por lo menos en nuestro caso específico, que la llegada de turistas tiene que ver mucho más con el turista extranjero. Y te hablo pues de zonas como Mucul, como Yemaya, entre otros. ¿Ha aumentado el turismo extranjero en Semana Santa? Sí, sí. Y te puedo decir específicamente este año nosotros experimentamos con la apertura de Costa Esmeralda un incremento importante en la zona. Ahora, ¿se han promovido en los últimos años otras alternativas de turismo de montaña, senderos? ¿Ha sido exitoso? ¿Qué tanto ha crecido esa posibilidad? La verdad que el nicaragüense siempre ha tenido la costumbre de viajar tradicionalmente en familia a las playas durante las vacaciones. Pero desde, en nuestro caso, por ejemplo, hemos tratado de promover ofertas alternativas a playas, ¿verdad? Principalmente en la zona norte de Nicaragua para aprovechar todas las montañas, el clima fresco, salir un poquito de la rutina del calor y el sol, ¿verdad? De aquí de Managua y disfrutar de estos destinos que también son importantes. La verdad que sí. Nosotros, por ejemplo, promovemos tours de un día en los que la gente realmente tiene muy buena aceptación porque la gente sí desea conocer zonas que no conocen, que no han visitado anteriormente. Y algunos destinos, por ejemplo, como Macizo de Peñas Blancas, como Matagalpa, Estelí, Ginoteca, son de los más aceptados entre los nicaragüenses. Ahora, ¿está preparado el país para este desborde masivo de gente que pone en presión, en tensión, servicios de seguridad, de atención vial, energía eléctrica, manejo de basura? Y mientras tanto, ustedes y los hoteles y los restaurantes que tienen que dar un servicio de calidad, pues están no solo compitiendo, sino atendiendo a muchísimas más personas. No, totalmente. La Semana Santa representa una de las temporadas más altas de todo el año. Y es verdaderamente un reto, pues, pero es un reto donde entran diferentes autores, donde entran las autoridades locales, donde entran los dueños de los establecimientos, de los hoteles, de los restaurantes. Y yo creo que también pasa por hacer conciencia en los ciudadanos, obviamente, del cuido, del no botar basura, de ruido también, de las molestias que les pueden causar a la gente que está de vacaciones. Entran varios autores, considero yo. Y entre esos distintos autores, ¿hay un liderazgo del sector público, del sector privado, inturismo, las alcaldías, ustedes como proveedores de servicios? ¿Quién lidera ese esfuerzo nacional por brindar, digamos, un servicio en el cual la gente realmente pueda descansar, pueda disfrutar y no sea atropellada por el ruido, por la falta de acceso a servicios? O sea, va más que todo para las autoridades locales, diría yo, encabezados por el Intur, en este caso, por el Instituto de Turismo, que es el ente que nos regula, incluso a nosotros los operadores de turismo. Pero es un esfuerzo y tenemos que estar todos los actores trabajando de la mano, pues, no podemos pretender que sea solo para el Intur, la responsabilidad, aquí entra policía, también entra policía turística, entramos los operadores, como te dije antes, los dueños de establecimientos. Por ejemplo, en ese tema es bien importante porque, hablando un poco más de sostenibilidad y de cómo en Semana Santa podemos sobrevender un destino, en el caso específico de la empresa privada, yo creo que nos demuestra cómo el país todavía tiene problemas de capacidad turística. Nosotros siempre, o sea, todos nos quedamos sin oferta. Ya la última semana es bien difícil encontrar lugares que realmente todavía tengan capacidad para acoger toda esta demanda. En este momento, ¿cuál es el estado de esa oferta? Supongo que ustedes han repasado destinos de playas, de la costa caribe, de montañas, ¿cuál es la situación? Yo, antes de venir a la entrevista, estaba revisando y apoyo, tenía disponibilidad en el recién abierto Hotel Pacaya, pero todo lo que es sol y playa, San Juan del Sur, Ometepe, Corn Island, Corn Island te puedo decir que se reserva desde enero, debido a su incapacidad en alojar tantas personas y también al atractivo que tiene el destino. Entonces, el problema que enfrentamos nosotros es que no hay capacidad y Semana Santa es un indicador muy bueno para decirte que el país no está listo para todo esto. Nosotros, es muy difícil que podamos regular, ampliando lo que decía Claudio, vos tenés que, por ejemplo, en San Juan del Sur las personas incluso se van y rentan sus casas. Yo creo que es la playa más saturada del país en estos tiempos y lo único que podemos hacer es trabajar en temas de concientización. Nosotros, como empresa privada, a través de las cámaras y a través también del Intur, sobre manejo de basura, manejo de ruido, manejo de recursos también. Las personas, por ejemplo, cuando no tienen una cultura turística van al hotel, se van, dejan el área ascendido todo el día, bajo el precepto de que yo estoy pagando una tarifa. Pero tal vez no están pensando que eso es un efecto dominó que viene a través del sobreuso también de la electricidad y una repercusión de nuestros recursos. Pues al final, estamos en pañales, en capacidad turística. El turismo tradicional, religioso, las alfombras de León o el viacrucis náutico que le llaman de, la procesión náutica que le llaman de las isletas, son opciones atractivas, se vuelve algo, digamos, competitivo frente a lo que se conoce en Centroamérica con mucha fuerza, como es la tradición, por ejemplo, de Antigua Guatemala. Son atractivos, definitivamente, pero considero que el turista que viene de fuera lo va a apreciar más eso, porque, por ejemplo, los nicaragüenses, aunque hay gente que va por el día León o va por el día el viacrucis, sinceramente creo que es más que todo el turista que viene de fuera. En nuestro caso, sí, nosotros tenemos la experiencia de promover tours de un día, esos dos destinos precisamente, para ver las alfombras peregrinas en León y el viacrucis acuático en las isletas de Granada. Y la verdad que sí, la gente le gusta mucho presenciar, o sea, sí, Nicaragua siempre ha sido, los nicaragüenses han tenido una tradición religiosa muy arraigada y participan fervientemente de cada una de las actividades religiosas que se realizan en Semana Santa, incluyendo este tipo de actividades turísticas. Las noticias de la alerta sísmica, de las cuales Ineter habla todos los días, aunque a veces son temblores que ni siquiera se sienten, ¿han afectado de alguna manera la oferta turística? Claro, por supuesto que perjudica, porque, caso concreto, por ejemplo, nosotros nos ha afectado reservaciones en Ometepe, que teníamos reservaciones para nicaragüenses que iban a ir de vacaciones en Ometepe, y dicen, no, ya no voy por la alerta sísmica, me tiene nervioso, entonces mejor cancelo y me voy a quedar por Managua. Yo creo que eso también a veces, pues, las mismas noticias o algo a uno le crean un poco de inseguridad, depende de cómo se enfoca y depende de cómo se dirija. Y también depende de cómo se sienta, porque hace dos años nosotros tuvimos la peor Semana Santa, creo, en la historia desde que estamos operando. San Juan del Sur estuvo súper vacío, tuvimos miles y miles de cancelaciones. Este año es mucho menos, porque la alerta también se siente menos. O sea, hace dos años los temblores estaban a la orden del día, la gente dormía afuera de su casa. Ahora hay muchísimo menos, pero sí es un factor que incide muchísimo en la decisión de compra. Ahora es muy importante que los periodistas, por ejemplo, apoyen en el sentido de comunicar las noticias de lo más objetivamente posible. Hace poco, por ejemplo, cuando ahorita que están activos todos los volcanes, Cerro Negro, Telica... Que son también un atractivo turístico. Que son un atractivo turístico, exactamente. Eso limita mucho la actividad. El hecho de comunicar que algo está sucediendo, a veces se maximiza demasiado, porque, por ejemplo, para el turista nacional, escuchar que el volcán Cerro Negro tiene algún tipo de actividad o el Telic, que es algo como muy alarmante para ellos. Al turista internacional, con todo lo contrario, ¿verdad? Le da más detención. Se mueren por ir a visitar estos lugares. Pero sí es importante comunicar de la manera más objetiva posible, porque además se dice la noticia cuando está pasando algo negativo, pero no se comunica posteriormente cuando ya pasó lo negativo y, ok, puede seguir todo normalmente. Hay un cierre. Para las personas que se quedaron o que todavía están en su casa pensando qué hacer, ya sea por razones de presupuesto, porque se agotaron opciones en algunos lugares, vamos, pensemos en salidas de última hora, rutas que no se conocen, cerca o largo de Managua. ¿Qué recomendaciones ofrecerían ustedes, Claudio? Bueno, primero, nosotros tenemos excursiones que ya están, digamos, itineradas para el Cañón de Somoto, por ejemplo, que también varios colegas lo ofrecen, y tenemos dos saliendo en Semana Santa. Entonces es una excursión de día completo, dura aproximadamente 10 horas, desde que salir de Managua hasta que regresar, podría ser una opción. La otra opción, visita de reservas naturales, tenemos un encarazo, por ejemplo, la reserva Concepción de María, que tenemos ahí senderismo, actividad para montar a caballos, para pasar el día, que son lugares que están cerca e incluso lo puedes combinar con una visita a la playa de mediodía. En nuestro caso, por ejemplo, uno de los destinos turísticos menos, tal vez que no se han promovido de la mejor manera, pero que tienen un gran atractivo, tanto para turistas nacionales como extranjeros, es un destino en el Caribe, muy poco conocido por todos, que es Laguna y Cayos Perlas. La Laguna de Perlas y Cayos Perlas. En nuestro caso tenemos programaciones de tours para este destino de Semana Santa, que es un destino muy poco visitado, poco conocido, y podría ser una alternativa interesante. Nosotros preparamos algo para Macizo de Peñas Blancas y Río San Juan, que es realmente lo que ahorita tiene disponibilidad y siento que es algo que se está llenando muchísimo. Pues hay varios años que tenemos trabajándolo y siempre como un recurso de última hora funciona. Ahora, te puedo decir que también como un hit ha sido que incluso Managua se está convirtiendo en un destino turístico. Pues con toda la remodelación que se le ha hecho, sí hemos experimentado que tiene algún atractivo que no tenía antes, sobre todo en la zona del Malecón, en la zona del Puerto Salvador Allende. Te voy a decir, nosotros tenemos turistas, siempre Managua es el punto de acceso y te piden un day tour o un tour de mediodía, pero te das cuenta que no había nada que enseñar. Y sí debo ser sincero, decir que lo que se ha hecho por Managua está dando un legado bien importante para nosotros que trabajamos en turismo y se está convirtiendo en algo mucho más atractivo para tanto nacionales como extranjeros. Para el sector nacional que quizás tiene recursos económicos y puede comparar la oferta turística nacional y la que se ofrece, digamos, en la región, en Centroamérica, en México, en Colombia, en el Caribe, qué tan competitivo es nuestro sistema o nuestro servicio en términos de costos, en términos de oportunidades. Vamos, esa gente que tiene la oportunidad de pagar un pasaje de avión y alquilar un hotel fuera del país en comparación con las opciones que hay en Nicaragua, ¿cómo le sale? Bueno, hay una competencia fuerte con Costa Rica, sobre todo en la zona de Guanacaste. Nosotros hemos sacado grupos, por ejemplo, que por el mismo precio se pueden ir con el transporte, el hotel todo incluido en la zona de Guanacaste y les costaba exactamente lo mismo que en un hotel todo incluido en Nicaragua. ¿Qué te quiere decir eso? La gran capacidad que tienen ellos permite que la competencia de tarifa sea más saludable. Entonces, acá es un poco más difícil porque, sobre todo en la categoría todo incluido, solo tenemos un hotel y un par de ejemplos que quieren ser todo incluido. Para mí, la competencia es Costa Rica fuertísimo, la oferta de Guanacaste es inmensa, no solo en playa, sino naturaleza y El Salvador está entrando muy fuerte también ahora. Y por la cercanía, porque lo puedes hacer por tierra, hacer los paquetes por tierra saliendo desde Managua a cualquier hotel de Guanacaste o también, como dijo Eduardo, el Salinitas, por ejemplo, que es todo incluido en El Salvador. Es un poco más largo, pero igual hay muchos nicaragüenses que toman esa opción. Y va el tema del atractivo. ¿Quieres conocer también un destino nuevo? Ya fuiste a Montelimar, ya fuiste a San Juan del Sur, ya fuiste a Umetepe. Entonces, es como el siguiente paso y el presupuesto viene siendo similar. Entonces, sí, sí es una competencia fuerte y sobre todo por la incapacidad que tenemos hotelera. Entonces, va a estar por ahí. Bueno, ustedes organizan profesionalmente este servicio, pero hay gente que le gusta, digamos, encontrar su propia ruta, encontrar su propio camino, para lo cual necesita disponer de información, disponer sobre todo con precisión dónde puede ir y marcar su propia ruta. O sea, ¿hay servicios particulares para facilitarle eso a la gente? Sí. Bueno. La verdad que, bueno, en nuestro caso, básicamente el servicio de organización de tours, lo que mucha gente hace, por ejemplo, cuando se lanza un nuevo destino y no conocen, o no saben cómo llegar a la Sombrie College, por ejemplo. Entonces, sí llaman, consultan, hacen su investigación previa en internet, llamando a las diferentes agencias y se planifican ellos en familia, se van en su vehículo y pasan un fin de semana agradable, por ejemplo, en la montaña. Entonces, sí hay acceso a información a través de nosotras, que somos el principal canal que tiene profesionalmente los datos de cómo llegar, qué hacer, con quién contactarse. Pero sí, sí se puede perfectamente también. Somos intermediarios y acordate que también mucha gente nos busca por la facilidad, el nicaragüense, de la forma de pago que también tiene con nosotros, porque nosotros manejamos canjes de puntos, a veces manejamos cuotas, hay trafinanciamiento con los bancos, o sea, damos facilidades al nicaragüense para que pueda viajar tanto dentro como fuera de Nicaragua. Miremos hacia adelante, más allá de la Semana Santa, esperemos que la Semana Santa no tengamos que estar haciendo el lunes de Pascua el recuento de víctimas de accidentes y también el recuento de los daños ambientales que deja la basura en las playas, en los ríos, en los lagos. Desafíos para el servicio de turismo. Si a ustedes les tocara establecer un orden de prioridades, tanto desde el sector privado como desde el sector público, ¿en qué se concentrarían? Bueno, yo apuesto por dos temas, el primero es la educación, ser un viajero responsable, que podás, esto vienes de chiquito, vienes de la casa, cómo manejas la basura, cómo te manejas en los lugares, ese comportamiento creo que debe irse inculcando en el nicaragüense, se ha hecho, pero no se ha hecho como algo serio, y siento que ahí estamos verdes. Y el otro punto es la infraestructura, no tanto la infraestructura vial, sino la infraestructura hotelera y también en actividades. Creo que es donde estamos bastante cortos. Hay zonas, por ejemplo, en Rivas, que se pueden seguir desarrollando sin afectar la capacidad del ecosistema, pero lo que nos falta también es actividades. Podemos tener mucha hotelería, pero las actividades estamos cortos. Tenemos dos, tres, cuatro, cinco actividades, y en otros países, en la misma área, tienen 30 actividades. Yo siento que hay en esos dos puntos. Eso implica una red, un tejido de servicio, porque hay gente que enfoca mucho el futuro del turismo y se necesita aumentar el número de cuartos y por lo tanto se necesitan grandes inversiones de hoteles. ¿Son excluyentes una y otra? No, están interconectadas. A medida que va creciendo una zona, la demanda va creciendo, pero no podemos apostar a que el gasto promedio vaya incrementando si no tenemos más oferta asociada al alojamiento. Y ahí, solo para complementar, en el gasto promedio que dice Eduardo, por ejemplo, en Nicaragua, nosotros en la región tenemos el gasto promedio más bajo de toda Centroamérica. Entonces, la apuesta es cómo incrementar que el turista gaste más en nuestro país es exactamente con eso, con inversión, con actividades que tengas en las zonas cercanas donde vas a construir algún hotel o algún producto turístico. Mientras no se haga eso, no se va a aumentar el gasto promedio del turismo. Estamos muy por debajo de nuestros vecinos más cercanos. Promover destinos alternativos es muy importante también. Dejar un poquito, tratar de no saturar los destinos ya reconocidos nacional e internacionalmente, como Granada, San Juan del Sur, Pochomil, Mazachapa, todas estas playas que la verdad durante la Semana Santa y también durante gran parte del año son los principales destinos a donde visitan los turistas. Entonces, también por parte de nosotros, la empresa privada, es importante promover destinos alternativos, ¿verdad?, para los turistas donde ellos puedan sentir, en vivo al vivir, igualmente una experiencia bonita, sentirse cómodos, pero en un destino menos saturado. Por ejemplo, vos mencionaste una reserva en Carazo, pero toda esa zona de Casa Colorada, las nubes, bueno, los pueblos, el Mombacho, muy cerca de Managua, cerca de la Laguna de Apoyo, supondría yo que tiene un gran potencial. O sea, históricamente fue una zona, digamos, de turismo para los Managua. No, y lo tiene y se está aprovechando también, porque ahora creo que somos más los nicaragüenses que vamos por el día, por ejemplo, a la Laguna de Apoyo. Tienes una amplia oferta de hoteles que te permiten, pagando un costo bien simbólico, usar las instalaciones, usar los calles, pasar todo el día y consumir en el hotel. Otro, por ejemplo, los pueblos blancos, ya sabemos que todos los que vivimos aquí en Managua, cerca, vamos a comprar plantas, vamos a almorzar a los pueblos. Hay oferta de canopy también. Hay oferta de canopy, exactamente. O sea, tenés diferentes opciones. Y precios, sobre todo. Y precios. Ejemplo de Laguna de Apoyo. Tenés opciones para los chavalos que van el fin de semana, arman su grupo, se van 10, pagan el día y ahora tenés una opción como Pacaya, que es... Tenés hostales, tenés... Que es 5 estrellas, es más de lujo. Estás disfrutando del mismo ambiente, sin embargo, pues estás comprando servicios diferenciados. Y el lago de Granada, el lago de Nicaragua, el lago Cocibolca, que ya quisieran otros países centroamericanos tener un recurso natural, digamos, de esa envergadura, no solamente para desarrollar el turismo tradicional que existe ahí, sino también incluso para hacer la navegación en vela en ese lago que aquí en Nicaragua prácticamente nunca ha podido despegar. Subutilizado, es la misma redirección que hay en los recursos. Nicaragua ha apostado muchísimo a sol y playa y necesita enfocarse también más en otros destinos que no necesariamente sean olas y sean más recursos naturales. En el lago solo tenemos un hotel, ¿no? Lo toco, lo toco. Hícaro, Hícaro de Coloch, es el único que podemos decir que es reconocido, que tiene la capacidad para albergar a extranjeros y nacionales, pero es un pensamiento de inversión. Y hay un proyecto, o mejor dicho, hay varios hoteles en la isla de Zapatera que son muy atractivos. Son muy atractivos y también en las comunidades de las isletas de Granada hay hostales, pero eso es para otros segmentos de mercado. Entonces tener, digamos, el Hícaro, como dice Eduardo, que es el segmento más alto, hasta otros, el mochilero. Hay isletas también que ofrecen pase por el día a los nacionales, entonces pueden ir a pasar el día con su familia. Algunos tienen, sí, como Isleta Pico de Garza, hay otras por ahí que tienen. Hay alguna salvación, pues, para la gente que a última hora todavía está pensando qué puede hacer en esta Semana Santa. Y salvación cerca de Managua. Sobre todo en Tours de Díaz. Gracias Claudio, Erika, Eduardo, y a propósito de la cercanía de Managua, después de una pausa regresamos con un reportaje desde la Laguna de Apoyo. Gracias. Gracias.